El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo ha estado aquí, la administración municipal está aquí presente colaborándoles en lo que más podamos para minimizar un poquito el sufrimiento que ellos tienen. Sabemos que fueron cinco casas que fueron quemadas completamente, de las cuales cuatro estaban habitadas y una apenas estaba en construcción y tres viviendas más que resultaron afectadas por la cercanía de La Llama. Horroroso, pero le doy gracias a ustedes porque estuvieron en cuenta, nos ayudaron, estuvieron pendientes de nosotros, que no esperábamos esto, pensamos que nos habían abandonado, pero gracias, gracias. Me alegra que ustedes nos colaboren porque la verdad que nosotros quedamos de cero, entonces pues es muy, yo agradezco el detalle que han tenido con nosotros. Que como las viviendas que se quemaron eran viviendas que no tenían un documento que las acredite como propietarios, sino eran carta venta, entonces no podemos por ley, no podemos entregar materiales de construcción.